¡Patricia! ¿Cómo ves embarazo? ¡Muy bien! En estos días hemos estado investigando con mi esposo sobre la estimulación prenatal. ¿Sí sabes qué es? No tengo ni idea, pero suena muy interesante. Como tú sabes, los bebés responden a diferentes estímulos desde que están en el útero, y se ha descubierto que precisamente por eso es posible estimular sus sentidos desde antes de nacer. Yo recuerdo que siempre le cantaba a Felipe cuando estaba embarazada y salió con muchas aptitudes para la música y el arte. ¿Tendrá que ver con eso? ¡Exactamente! Durante el embarazo se puede estimular el desarrollo mental y sensorial del bebé por medio de actividades concretas. ¡Cuéntame dónde investigaste eso! Para contarle ya mismo a mi sobrina que está en sus primeros meses de embarazo. ¡Vamos y te muestro paso a paso cómo lo hice! Esta es una de las páginas donde encontré más información. www.abcdelbebe.com Vamos a buscar estimulación prenatal. Veo que hay muchos artículos sobre el tema. Sí, mira. Por ejemplo, este trata de cómo hablarle al bebé de manera cariñosa, le transmite confianza y seguridad. Y no te imaginas el montón de posibilidades que existen para la estimulación de los bebés en esta etapa. ¡Qué bueno que estés tan preparada en esta etapa tan importante para tu bebé! Mira esta otra página que encontré. www.cosasdelainfancia.com En esta página hay gran cantidad de artículos con los que pude entender mejor los conceptos relacionados con el tema de estimulación prenatal. Y además, encontré actividades específicas para cada una de las etapas del embarazo. Pues déjame decirte que estoy muy orgullosa de ti. Desde ya puedo decir que eres una excelente madre. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.